Un momento, perdonad Hola, buenas a todos mis queridísimos Hoy soy Minus77, estamos aquí en Lady Games Esto es, hoy estoy muy bajito, perdonad Esto es Cyberpunk, episodio 5 Si mal no recuerdo He estado He estado He estado, perdonad He estado haciendo misiones secundarias Sino secundarias y consiguiendo cositas nuevas Por ejemplo, esto lo conseguí ayer Ayer o antes de ayer, no sé cuándo No fue la última vez que jugué Y este coche lo robé Y pues me lo he quedado Estoy haciendo misiones secundarias Y consiguiendo armas Y consiguiendo Intentar subir de nivel Por ejemplo, a ver si me sale bien esto A ver si me sale bien esto Porque lo mismo no me sale bien Vale, uno, dos Mira, si yo cojo ahora mismo esta de aquí Y hago así Da igual hacia donde dispare Porque se marca solo Y lo bueno es que apunta en la cabeza Y la arma es la hostia O sea Está bastante rota este arma, eh No os voy a mentir Me gusta bastante Y luego A ver, que tampoco es que haga mucho daño Eh, creo ¿Qué te pasa en la cabeza, compañero? Cuando revir... Mira esto para mí Tampoco es que haga mucho daño Pero, eh Te aseguro de que no fallen las... De que no fallen las armas Nada No salto Vaya Lo tengo que saltar ¿El coche se está en llamar? ¿Por qué se está en llamar mi coche? Bueno Lo que tengo que hacer también es Seguir marcando Seguir... Seguir buscando misiones Eh, luego también busqué... Lo de... No sé qué es esto ¿Cómo es cambiado? Revolte con Toquemaro Te que muere Te que muere Salen de muere Un chiste de la Comunidad Valenciana Vale Eh... Por 29 mil Lo pienso comprar... Lo pienso... Lo pienso gastarme 29 mil Puro secundario Vamos a hacer un poco de misiones Vamos a intentar Quitarnos misiones Porque os lo digo en serio Necesitamos quitarnos misiones Para subir de nivel Ahí... A ver si se lo enseño Así puedo encontrarlo Eh... Uy, espérate Aquí tengo algo nuevo 27 Nivel 22 No entiendo también Lo de los niveles ¿Qué necesidad tengo De tener un nivel 22? Para... 52 51 Torso exterior Torso exterior A ver... Estos son... Pero es que esta está más guapa, ¿no? En todo lo que cabe Y la camiseta No tengo ninguna camiseta Pantalones No tengo nada nuevo Botas No tengo nada 17 No me interesa Puedo desmantelarla Al igual que las... Espera tu cuenta 51 52 Esta La puedo desmantelarla Que... La verdad A la hora de... De desmantelar objetos Nos viene bastante bien todo En general Eh... No sé qué es esto 138 Coño Todo lo que ya se puede cargar Para disparar tiros potentes Bueno El francotirador también lo tengo Mejorado Pero tengo que seguir mejorándolo Esto me lo encontré Y dije Palene Y esta de aquí también Es automática Que lo que voy a hacer Es mejorar las automáticas Porque nos vienen De putísima madre Ahora El problema es Que por ejemplo Mira Para usar esta Al 100% Es necesario Un cyberware Smartlink Para habilitar El Apuntado inteligente Vale Smartlink Vale Pues podemos tener lo mismo Eh O sea Me gasto bastante en eso Y... Podemos tenerlo Para las dos armas Pero donde hay un matasanos Posible Escribe un organizado Segura la zona Está Está permitido El uso de fuerza Mmm... Seguro Se necesita Mer Eh Yo necesito un matasanos Cumulación Vehículo de V Mierda Perdonad Coño La puta madre Si que se movió Leyenda Apartamento Viaje Curro Asesinato Búsqueda Robos Abatajes Socorros Convoy Fixer Clientes Matasanos 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 Vale Matasanos Son las pinzas Y... ¿Dónde hay unas pinzas? Por aquí Me gusta Bien Podemos ir ahí Mira Justo Vale Necesitamos un Smartling No sé qué historias Vale No hay un problema También Eh Si os acordáis El último episodio Nos dijeron que teníamos Nos dijeron Pero bueno Si yo le pego Con... No está mal Lo he reventado Lo he tenido que reventar Y todo esto Me lo llevo Porque... Porque sí Y de hecho Creo que me voy a quedar Con tu coche No sé... No sé No sé lo que está diciendo No sé si será más rápido ¿Qué? Pero al menos No está hecho polvo Como el mío Vale Matasano Necesitamos un Smartling No sé qué historias Eh Me tengo que acordar Me tengo que acordar Smartling No sé qué historias Smartling No sé qué historias Es que si me los voy cargando Un poquito a poco A ver dónde está la RB Tenga para vosotros Vale Y esto por si acaso Creo que ese se va a levantar No estoy de acuerdo La verdad Pero no sé cómo cambiarte El problema está Que si marco Me acuerdo Que cogí el arma Apunté a un civil Y automáticamente Se disparó Y en plan de Está bien ¿Qué es eso? Hay una misión por aquí Te presento a Alois Takam Un inútil de nombre pretencioso El capullo ha traicionado mi confianza Y se ha pirado de la ciudad Bueno, que le jodan Lo único que me interesa Son los datos que se ha dejado En Night City Sobre todo Los de su ordenador Mira el adjunto Y verás lo que tienes que hacer Es aquí, ¿no? No sé si puedo matar silenciosamente Vale, aunque hay varios, ¿no? Aquí hay dos Me los podría cargar Y ya está Vamos a cambiar de arma Quiero probar El francotirador aquí No me sirve de nada Eso para empezar El francotirador 139 Pero había una Que estaba más potente, ¿no? 139 144 Tampoco se va mucho Pero bueno Lo que me interesa Voy a pillar esta Lo que me interesa a mí Es la ametralladora De best Vale, ahí hay uno Vale, vamos a sacar ¿Desde dónde me están disparando? Que no te encuentro, compañero Ya está Ya está Ah, que es aquí Hostia, puta Que no puedo Compañero Es otra cosa que me Que me jode bastante O sea Qué asco me da Este puto cobarde ¿Quién me está diciendo eso? ¡Eh! Si me escuchas Eres un maricón ¿Habéis visto? Gracias, chumpa ¿Quién lo hubiera pensado? Seas corpo o no Sin cromo Todos parecemos El mismo cacho De carne estúpido Cosido a matarnos Qué asco Usar, ¿no? A mí no me interesa eso Qué asco me da Este puto cobarde Si me escuchas Eres un maricón Ya está, hombre Que eso eres a veces Compañero A mí Y aquí es el mismo Del matasanos, ¿no? ¿De dónde has salido? Estaba abajo ¿Quieres hablar del tema? No sé lo que has visto ahí Yo no bajo nunca ahí No sé nada Me obligaron Soy su rehén Dijeron que si intentaba escapar Sería el siguiente en la mesa Lo juro Vamos a intentar sacarle Un implante gratis Me estás vacilando Tienes derecho a no creerme También tienes derecho También tienes derecho a un descuento ¿Descuento? ¿Qué quieres decir? Precios especiales Para clientes especiales Como tú A cambio de... ¿Se te olvida Lo que he visto en el sótano? Sí Bien traído Bien dicho ¿Me sacamos? Es que no sé Si le puedo sacar algo más ¿Cómo se llamaba? Ciberware SmartLink Vale Ciberware SmartLink ¿Hago le he hecho? Andamos cortos de tiempo Pero que bueno ¿Eres capaz de mirarte en el espejo? No Que te follen Lo... Lo entiendo Sí ¿Podrías esperar un minuto? Hay... Algo que... Quiero enseñarte Cago en tu puta madre Que me he equivocado Coño Soy imbécil Podría haberle sacado pasta La avaricia Rope el saco compañeros La avaricia Joder ¿Qué está pasando en mi casa? No, 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 no Saben que estoy aquí Pero no pueden entrar, ¿no? Sí que pueden entrar Sí que pueden entrar Vale Vale, no puedo entrar No puedo entrar Si no me ves se irá Creo que se irá Vaya Necesito entrar A hacer la omisión ahí Compañero ¿Hola? ¿Dónde estás? Realmente no te lo voy a decir Vale Echaré en contra Vale De momento ya No nos persigue nadie Me cago en tu puta madre He buscado matasanos Y acababa matando matasanos A ver No hemos perdido matasanos en la ciudad Vale, aquí hay uno que viene de camino ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay muchas veces que ya no sé ni por dónde está Vale, vamos a ponernos ¿Dónde estás? ¿Dónde está el francotirador? Vale ¡Ven aquí! Vale Es que no me gusta nada La escopeta esa ¡Vemos en el otro lado! ¡Depetado el nuevo cargador! Ah, pues no lo ha dicho Al menos tengo cobertura por aquí No está mal ¿Cómo que desconocida, hijo de puta? ¿Por aquí qué hay? ¡Hombre! ¡Tanto a pitar! ¡Hostia! Un pedazo, un cochazo Tiene mi hijo de puta este Yo todas las misiones Que vayan saliendo sobre la marcha Me las hago En plan No son ni siquiera misiones Son Hijo de puta El stop O no sé si lo tenía yo No me da cuenta Eh, exacto Esto no se lo ves Ah, esto es un viaje rápido No está mal Ciberworld Smartlink O algo así Era, ¿no? Lo que teníamos que comprar Estaba jugándolo vueltas ahí ¿Pero quién es ese? Hola Soy yo El tipo que Ahora no puedo darme ¡A cargárselo! ¡Eso! Yo puedo matarlo con el coche, ¿no? Escúchame Una Una cosa es que Yo qué sé ¿Qué está pasando? Ah, esto es verdad Que se le quedó enganchado No sé qué Los huevos El tipo al que le ardían las pelotas Es una Un objeto recibido Espera tu momento Espera tu momento Objeto, objeto, objeto ¿Dónde estás? ¿Veis? Es el mismo Pero este tiene 114 de base ¿Vale? Pero me tengo que esperar Hasta el nivel 15 Así que pues nos lo podemos poner Ya directamente ¿Dónde vas tú? Como ibas diciendo Es una manera de describirlo Bueno, te he transferido los fondos Todo bien Bueno Consiguieron salvarte las... Ya sabes Sí, todo lo que pudieron Al menos ya no me duele Este buen pasado, ¿eh? Cuando se cure, pillaré un modelo superior Algo de lo mejorcito Tú mirate bien la garantía La próxima vez Mírate bien la garantía Es que se le quedaron no sé qué juguete erótico Enganchados los testículos y tuve que llevarlo al hospital Bueno, al hospital, matas a todos Vale, tengo muchas cosas Ok Vamos a cambiar cosas Mira esto Qué cosas más guapas, ¿no? Mentira Es feísimo Abrigo de doble capa de burn, corpo, shift Burn, corpo, shift 15,9 16 No está mal Vale, a ver 52 49 Y 49 Pues Pues esta ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Recuerda las... 6 y media Left 4 Dead? Hostia, pues lo tengo que instalar Ayer no lo instalé 27,2 26,8 27,2 Por un momento Me ha asustado Tío, yo Espero que no se le vea nada Madre mía, mi personaje es feísimo Nuevo Esto que mierda es No me interesa en absoluto O sea, a ver Va de primeras O sea, estas armas ya son las que tenemos Eso para empezar Muy bien, pues ahora No lo emitimos ni nada Pero eso Sí, sí Jugamos nosotros No te preocupes A ver Eh... Desmontar Necesito componentes Puta mierda Voy a desmontarlo todo De cojones ya Esta no Vale Eh... Esta afuera Esta afuera Esta afuera Esta afuera Esta afuera Esta afuera Fuera 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 Uff Vale 141 175 Nada Vale, vale, vale Estas Estas tres de aquí No Estas Ya el resto va afuera El resto no me importa Con la brutísima mierda Casi Es que me he quedado pensando Mmm... Yo no tengo puesto ahí el fósil del francotirador Lo he eliminado Yo capaz he sido Eh... ¿Quién va a seguir haciendo? Ya soy... Ya soy... Vale, perfecto Vale Yo tengo otra pregunta también Creación Mejoras Esto El nivel es demasiado bajo Para manejar este objeto El nivel es demasiado bajo para manejar este objeto Vistole inteligente Vistole inteligente Vale, simplemente necesito el smartlink Y ya podré manejarlo ¿Tuy? El francotirador El francotirador lo vamos a mejorar No está mal Mmm... No, ahora vamos a ir a personaje Tenemos uno de cada Vale Me interesa eso Sigilo Sangre fría Creación Vale Eh... Pu, 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 pu La trascenilla pura Pasiva Te permite crear objetos raros Me gusta O tiene más componentes al desmontar Me gusta Desmontar objetos Tiene un 5% de probabilidad De obtener un componente Gratuito De la misma calidad Que el objeto Me lo pego Innovación Los consumidores son un 25% más eficazos Eficazos, perdón Me gustó la... Que eres jodida La chatarra Se desmontó automáticamente Mmm... No me fío de eso Fijaos lo que os digo Cargada y lista Aumenta un 5% La velocidad de recarga De las armas inteligentes Te permite cargar Las armas tecnológicas No me interesa ya esto ¿Y esto qué es? Ah, vale Vale, aquí ya no... Vamos a ver en esa constitución algo Aumenta el aguante máximo En un 10% Hostia, teníamos aguante La salud se regenera Hasta un 70% De la salud máxima Fuera del combate Aumenta la salud máxima Me gusta eso Es muy lindo Hice el daño de caídas Un 5% Vale Vamos a tener que seguir pensando Cosas así, eh Vamos a ponernos a Skippy Es que hace 98 de daño Pero es... Pues es bastante efectiva No os voy a mentir No falla ni una puta bala Así que... A ver qué vendes Lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo solo quiero Yo no entiendo nada de esto Compañero Smart link Necesitamos, ¿no? Conunciador de memoria Poco común Administrador de RAM Mejora el sistema límbico Que yo me acuerde Smart link Necesito un puto smart link ¿Dónde tienes los smart links? Mejora de RAM Mejora de RAM Cabo en la puta Ah, que esto lo tenemos nosotros Aumenta el 100% La curación de la invasión De protocolo e invasión ¿Comprar? No, no, no Yo no entiendo esto, compañero Aumenta la regeneración de salud En 1 puntos por segundo Fuera del combate Microgenerador Si te lo gusta Por debajo del 15% Libero una descarga eléctrica Me implica un daño Vale, no me gusta esto No me interesa Y yo tengo ¿Esto qué es? Mis objetos Vale, yo no tengo nada Mis objetos Vamos, por favor Es que mis objetos Los habré vendido Lo más probable No, o sea Simplemente Por si no sé Como funciona Yo cojo Fuera Necesito un smart link Por favor Blindaje subcutáneo Aumenta el blindaje En 20 Oye Vale Un segundo El ordenador El ciberpacker Si da problemas Lo sabemos todos Pues el detalle Aumenta la capacidad De carga Un 20% No me interesa esto Por favor ¿Dónde tengo un smart link? O sea ¿Dónde consigo un smart link? Y cada vez me da más miedo Jugar a cyberpunk Porque Como comprenderéis Es un juego que tiene muchos problemas Pues es bueno Es decente Pero tampoco es que digas Es la NASA Smart link Cyberpunk Eso, esto, esto ¿Dónde encontrar obligaciones? Smart link Cyber wird Cyberpunk Ese hetent Cerito 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 ¿Dónde encontrar obligaciones? ¿Dónde encontrar obligaciones? ¿Dónde encontrar obligaciones? inteligentes hacen que sea mucho más fácil realizar disparos en la cabeza eso es verdad toneladas contra largo campaña guía jugadores mejorar encontrar normalmente más de ciberweb vale dónde está aquí aquí a ver versión rara versión de la versión legendaria me interesa versión legendaria aumenta las pruebas especialidades de que las balas impacten un 50% y aumenten el daño este cuesta 21.000 tengo 21.000 ahora donde lo consigo los jugadores deberían apuntar a la versión legendaria obviamente pero puede ser bastante cara me importa te parece mierdas el dinero se ha hecho un poco más fácil debido a la falla de aplicación del artículo vale eso no interesa el resto del juego también necesita parches pero hijo de la gran puta a ver creo que es aquí es smart link 9000 no está mal ya está no ya me gastan 9.000 a la puta madre a ver es la versión rara no es la versión legendaria pero chicos es lo que hay ahora mismo qué bien mirad mirad el mapa yo he desaparecido no he desaparecido mirad mirad mi mapa por dios ciberpunk es que es que os lo digo en serio o sea el robo un cliente quiere que robes algo aquí un coro secundario vamos a intentar hacer una principal a ver cinco bueno principal pero el camino podemos hacer a vis la vis mini mapa la parte de arriba me persiguen vale o sea ya tenemos ya puedo utilizar esta se dirige hacia el objetivo gracias a mi vale y esto aquí que es estrella de ciernes es un segundo por favor ah ¡Gracias! 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 Vale, todo está bien No hay... ¿Qué falta por subir uno de Among Us? ¡No! Está subido, lo subí ayer Nada, que estoy yo aquí todo el rato comiéndome la cabeza en plan de... ¡Huela quemado, huela quemado, huela quemado! Y estoy emitiendo el olfato todo el rato en el ventilador Y de repente digo yo, espera un momento, voy a ver si... Segundo, caballero ¿Te importaría? ¡Gracias! ¡Me he disparado! ¿Me está diciendo que no? Ah, vale, que simplemente no puedo... Vale Lo dicho, que estaba yo aquí todo el rato y digo, huele a quemado, huele a quemado, huele a quemado Y luego resulta que es muy padre que se ha calentado no se ha caído en microondas Vaya, vaya Vaya, vaya... Ah, vale, que están aquí y son muertos Zanga demuestra que las heridas serán profundas y trozos de alcohol No me lo llevo todo... No me lo llevo todo... No me lo llevo todo... HeCHAS Si, regicópata ...agun tus tripas, cabra ¿Hago en tus tripas? Pero bueno, por el amor de Dios ¡Que no me quedan malas! ¡No 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 me quedan malas! Mira estos. Buenas tardes. ¿Estáis bien, no? O sea, yo llego, ¿yo me los cargo? ¡Ya está! ¿Qué historia dices tú? Vale, vamos a hacer... Misión principal. ¡Focus! José Manuel, ¡focus! Misión principal, sí, 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 sí. Misión principal, lo sé, lo sé. Aparta. Misión principal. Ya aún sé que es un misión principal, pero... Bueno, coño, claro. ¿Para qué pregunto, gilipollas? Vale, pues esto también. Fuera. Y esto. Y este de aquí. Y... Esto va a la misma fuera. Y este de la misma fuera. Y este va a la misma fuera. ¡Eh! Me gusta. Fuera. Y esto es lo... Esto lo voy robando. Y no sé para qué es. O sea, esto creo que es para comérselo. Pero yo es que no como comida. Simplemente me curo y ya está. Medicias ópticas. No me interesa esto. ¿Esto qué es? Vale. ¿Les he vendido o no? Sí, sí que les he vendido. Un momento. Perdona. Perdona. ¿También los coches de Ciberpunk? O sea, sí, alguna obra que corra. Oh, hostia, es algo chulo. ¿Por qué no puedo correr? Venga, va afuera. No sé si debería haber cambiado de coche. Eh... Mi pregunta es... No tengo armas. No tengo exceso de ropa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podía moverme? Tengo 60 y 280. ¿Esto qué es? No me embarca ninguna misión. Paso. Llevamos casi una hora. Me paso, me paso, me paso. Joder, los frenos, colega. ¿Veis? Esas son las misiones que tenemos que hacer. No, 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 no. ¿Veis? ¿No puedo correr? No, no me llaman a la puerta Vale, ya estoy Inventario Llevo 80 y 280 ¿Por qué no corro? ¿Por qué no corro? Y ahora sí Voy a una moto Puede que el mejor vehículo Para moverse en Ciberpunk Sea la moto Puede, que no lo sé Lo raro es que no me haya metido Y una hostia Que vale Ha habido como un bajón ahí O sea, lo he visto O sea, no en el directo Sino en el juego A ver, lo bueno Que parece que no puedo Tener accidentes A ver, bueno No es realista Pero Pero a mí me sirve Pero bueno Paso de la moto No tomo por culo de la moto ¿Qué pires? Vuelve a donde sea De donde hayas venido Puta ciudad de los cojones No Por favor Quiero vivir Por favor Sí No hay tiempo ¿Qué le pasa a eso? Que están ahí escondidos Vale Otro graffiti Buenas tardes Ya me deja pasar Como si estuviera por mi casa Ni me acuerdo de lo que me dijo La verdad es que vengo Por otro tema Sin problema Pásate por mi taller Cuando pueda Nova Nos vemos allí Eh El doctor Paradox Tenía razón Sí Tú Has mojado la barra entera Vete a casa A dormir la mona ¿Vale? Este ¡Muchemundo! Ah Toma por culo ya Hey Rogue Tengo la pasta Ay Tengo la pasta Para lo de Gelman Vale Anders Gelman Pásame los datos Verdad que necesitábamos Tú Haz hueco Siéntate Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Vale, ya estoy. Que había ido a por un cenicero. Te iba a decir Sendrer, pero digo, muchos a lo mejor no lo entenderán. Joder, qué maja, muchacha. Eh... ¿Qué haces, dice? Si no quiero beber, no bebo, puta. O sea, no a ella, a él. Eh... Gracias, Mix. Reina del Afterlife. ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho. La info no tiene desperdicio. ¿Se enrollará? Mira, la Rogue de mis tiempos era una cabra, una fría de cojones, pero se fiaba de su instinto. Creo que piensa que das la talla. A ver, ¿qué tienes? Tío, por favor, que se le acaba de meter en la cabeza. El tal Hellman no está en nómina de nadie, al menos no oficialmente. Pero aparecen algunos archivos confidenciales de Qiang. Vale. Filial de Kan Tao, una corpo china. Kan Tao lleva años usando la de tapadera para sus operaciones más delicadas. ¿Queda claro? ¿Se están preparando para trasladarlo? Estarán preparando su traslado. ¿Cómo lo sabes? Me sé todos los trucos de esa corpo china. Este es esconder al pichón. Un mapa desencriptado de las próximas rutas de transporte de Kan Tao. La puta madre. ¿Y lo filman en uno? El tema es, ¿en cuál? Mira las specs de este convoy. Qué raro. Un solo pájaro sin apoyo terrestre. No hay manifiestos de carga asociados. Ya sabemos que cuando le interesa, Kan Tao transporta... Tu vidas bajo cuerda. Pero... Mira la carga de este UVA. El sistema ya la ha aprobado, pero es muy poco peso. Sin duda no lleva carga a bordo. Pero... Hay una lista de pasajeros. Una patrulla de seguridad de Kan Tao y un B. Traslado de Kianti. Nuestro hombre. Esa es la buena noticia. Estamos pisando terreno resbaladizo. Así que ojito. Esos datos son alto secreto. ¿Chasqueas los dedos y te caen del cielo? Sé dónde buscan. Y qué tuercas a pegar. Y no me gusta perder el tiempo. Sobre todo con preguntas estúpidas. Joder, la pava. No, no, la mujer. ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción. Tiene que tener más de 50 años. Porque el otro iba muerto. ¿Es el del mismo tiempo? Ni de coña derribaremos el transporte sin que la pasma se entere. Y aquí estamos demasiado cerca de Kan Tao. Tocamos un pelo del pájaro y sus matones se nos echan encima. Pero aquí Jackson Place. Un corredor estrecho fuera de Night City y del alcance de Kan Tao. Supongo que es tu día de suerte. Una zona muerta. Lo trincaré allí. Necesitas a alguien que conozca la zona. Que monte el operativo y que consiga el equipo. Un pájaro como ese será un hueso duro de roer. Hasta localizar ese pájaro será chungo. Conozco esa gama abismo de los antiguos en plena faena durante la guerra. Son enormes pero rápidos. Y llevan defensas de última generación. No podemos disparar a lo loco ni a tope de potencia. No funcionaría. No se trata de la potencia de fuego. Hay métodos. Y gente que los conoce. O que al menos sabe improvisar. ¿De la zona? ¿Conoces algún Merc Paleto? Solo a una. Pan Ampalmer. Ya no tiene el apoyo de su clan. Pero es una nómada auténtica. ¿Conoce esas tierras? ¿Y te ayudará? No le queda otra. ¿No le queda otra? No suena muy tentador. Ni para ella ni para mí. Lo tentador tiene un precio que no puedes permitir. 15.000. Lo que no puedo permitirme es cagarla y no trincar a Hellman. Tú verás. Es tu bolo. Esto me da mal rollo, V. Es raro. Creía que los nómadas pasaban de la ciudad y de su gente. Depende del clan, las conexiones, hasta donde estén de mierda. Que si lo necesitan. Y sal de caldo casi nunca hacen negocios con gente de la ciudad. ¿Anan lo lleva de otra manera? Casi todo, por lo visto. ¿Yo tengo una botella de agua por aquí? ¿Dónde está? Bueno. ¿Por qué tiene que ayudarme Panam? Me huele mal. Aquí hay gato encerrado. Panam. Me mueve material de vez en cuando. El último trabajito. No salió según lo planeado. ¿Algún problema? Un desastre total. Perdió la merca y el coche. Panam hará lo que sea para recuperar la carga. Y con ella su dignidad. La conozco. Vale, la ayudaré. Pero si no sabemos ni por dónde empezar. Yo sí lo sé. Fíjate de esta y... Lo sabes pero no se lo dices a Panam? ¿También vas a jugar al gato y el ratón conmigo? El trabajo es reconocer las oportunidades cuando se me presentan. Y aprovecharlas. Si se lo hubiera contado, ¿qué crees que habría hecho? A ver, todo bien. Se pondría en pie de guerra con todo su arsenal. Ya puedes imaginarte cómo acabaría. Y detesto perder a gente capaz por estupideces. Soy su única oportunidad y ella la mía. Dos peones en el tablero de Rowe. Aprendes rápido para ser un peón. Ay, VV. Vale, empieza a largar. Rocky Rage. Una pequeña ciudad abandonada a las afueras de Night City. Panam sabe dónde queda. Irás allí. Recuperarás la merca y el coche. Pero antes, claro está, vas a llamarla. Te paso su nombre. O sea, tengo que conseguir su cargamento, su coche y luego hacer mi misión. Y la he pagado a ella. O sea que... Dabuten. Dabuten. Buenas, Verde. Manda huevos. Llama Panam. ¿Cler, no? Espera, ahora vuelvo. Puta mierda. Yo quiero ir para el hospital. ¿Eres Panam? Soy Uve. ¿Uve qué? ¿Uve quién? ¿Quién te dio este número? Tenemos algo de aquí. Alguien en el afterlife. ¿Y qué quieres? En realidad quería hablarte lo que tú quieres. Tío, que no sé salir de aquí. ¿Cómo se? La merca que perdiste. ¿Y tu buga? ¿Quieres recuperar? Hablemos. Rock, rock y la confidencialidad. No es lo suyo. Área de carga en Calle Bonita. Cerca del límite de la ciudad. Calle Bonita. Nos vemos. Vale, ya sabemos dónde ir. Yo llego, pillo un coche y me piro. Yo llego, pillo un coche y me piro. En general la conducción de Cyberpunk sabéis que no me gusta, pero ¿qué me ha pasado? ¿Me choco? ¿No me choco? Pues me choco. Yo no sé cómo tienen pensado montar el online de esto, pero como sea como un GTA la llevamos clara a todos. Bueno, que se va a liar pardísima. No está mal pasar por debajo de los coches. Espérate, ¿de camino hay alguna misión secundaria? Estoy mirando todo el rato el minimapa y la carretera porque si no me la pego. Vale, hay que girar por aquí. ¿Esto qué es? ¿Compro vehículo? La mierda. No lo he mirado bien. ¿Para qué me voy a comprar vehículos si es que los puedo robar? Que sí que te puedes asegurar de tener siempre el coche, pues, el coche que toca. Pero también es que no sé cómo funciona lo de se te rompe el coche y ¿ahora qué haces? Pues yo qué sé. Gracias, creo que le voy a bajar un poco el volumen al Cyberpunk. Un poquito nada más. Joder. Agárrala Panam. Eh, Panam. Eres UB, ¿no? ¿Dónde está mi carro? ¿Qué carro? No puedo. No puedo. Realmente, ayúdame y lo sabrás. Pamba, primero di que vas a ayudarme y luego te lo digo. Ni madres. No dejaré que me chingues. Dime dónde está mi carro. No jodas. ¿Siempre saltas a la mínima o qué? Solo cuando me ven la cara de pendeja. ¿Dónde chingados está mi carro? Si te lo digo, luego qué. ¿Vas a pirarte y a ocuparte tú solita? Eso a ti te vale, verga. Chingo. Necesitas cuanto antes lo hacerte mejor. Escucha. Escúchame. Necesitas mi ayuda. Y la tendrás. Lo prometo. Pero primero mi marrón. Bien. Dilo. ¿Qué quieres? Voy a por un tiro. Necesito tu ayuda. Voy a por un convoy. Hay que asaltar un transporte de Cantao. Va a ser chungo. ¿Cuento contigo? ¿Estás pendejo o qué? Lo dices por ti o por el curro. La ruta del pájaro de Cantao sobrevuela Jackson Plains. El ordenador está ardiendo. Sí, lo dudo. Habrá un tío a bordo. Tengo que hablar con él. Puta madre. A cambio, info de tu material y ayudarte a recuperar lo tuyo. ¿Hay trato? No sé. Yo... ¡Madres! Muy bien. Trato. Pero si te quieres comer el pastel, primero quiero mi Thornton de vuelta. ¿En dónde... Thornton? ¿Por qué te importan dos coches? Oye que todo era por la merca. A la mierda la merca. Podría hacer cualquier transporte en ese carro. Sin él, solo pizza. ¿Y eso? El coche está en Rocky Ridge. Se supone que sabes dónde es. El buga está allí y la merca también. Nash, desgraciado, tragamierda. Te voy a quebrar. Rocky Ridge. ¿Ya lo has pensado? Vamos a necesitar refuerzos. Tenemos que parar un momentito en el camino. ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta. Tengo que llamar al cliente y convencerlo de que venda al cabrón. ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados. ¿O es más gilipollas que la madre que la parió? ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge. La cosa es que el hijo de puta me engañó. Yo me encargo vos. Solo dame una oportunidad. A ver vos, no manches. ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Pero haces el teléfono más gordo, ¿no? Suena más feina el mío. ¡Oh, Dios mío! Ha desaparecido. Le vale con tu palabra. ¿Quién es vos? ¿Quién coño es vos? Espero que no cause problemas. ¿Vos es legal? De los calles 6. ¿Curras para las bandas? ¿Qué? ¿No se puede? Los ponquetos tienen que mover cosas. Necesito el baro igual que todos. ¿Qué es el baro? Hablo de unas veces que no lo entiendo. ¿Le das tu palabra a ese retrasado y le vale? Pues sí, a huevo. Se llama reputación. Igual y un día la tienes. Entonces, ¿a dónde? Al campamento de los saldecaldo. A ver a la vieja guardia. Eso te mola, ¿no? Te vale madres. Aún tengo unos cuates ahí. Cuates. Eh... Vale, va. Toma por culo. Súbete. Ah, ¿ondúces tú? Menos mal. ¿Arrancas o qué? Menudo buga. ¿De dónde ha salgado este coche? Menudo buga. ¿Cuánto sitio? Muy práctico. Cállate. Por favor. ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido. El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relanja. No hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Que mi fixer me hizo quedar como pendeja? ¿Y los retrovisores, prima? ¿Para qué diablos quieres al payaso de Lubea? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. ¿Por qué Rogue no me dijo que sabía de Nash? ¿Rogue? Es mejor ni pensar que se traerá entre manos. Carajo, no soporto a esa perra. Que le den a Rogue, a Rogue le chifla para manejar los hilos. Tendrás que preguntarla, ¿no? ¿Sabes qué? Que le den a Rogue. ¿Por qué te rachas tanto por ella? Porque necesito la lana. No dejes que te mangoné. No es la única fixer de la ciudad. Pero estás aquí porque te mandó. Sin dar el coñazo con el tema. Ni siquiera la conoces. ¿Por qué desaparecen los coches? ¿Te dijo que fue ella quien me presentó a Nash? ¿Que se le olvidó mencionar que Nash es un Raffenship? Igual no sabía. Rogue tenía sus razones. Tendría sus razones. No me digas. Rogue no abre la boca sin pensar en los pros y los contras. Que largar y que no. He dejado mi coche en el otro lado. Me cago la puta. Vamos a ver cómo vuelvo yo luego. Escucha, veis. Esto te ha hecho una putísima mierda, ¿no? Oye, eh... Ah, vale. Omití el viaje. Digo, coño. No llegamos nunca. No llegamos nunca. Bueno, bueno, bueno. Dichosos los ojos. ¿Es un fantasma o es el resacón que llevo? Pudrete también. Ajá. ¿Y este quién es? Ah, mi niñero. V, Scorpion y Mitch. Viejos compas. Compañero fatiga, ¿no? Ah, sí. Eh, Peña. Eh. ¿Qué te trae por estas tierras, chica de ciudad? La gran ciudad se le ha quedado pequeña. ¿Tienes idea de cómo se va a poner el viejo cuando te ve aquí? Solo estoy de paso. Mejor que Saúl no se entere, ¿sí? Panam, tenemos poco tiempo. Ya sé. Los Raffen me chingaron. Y ahora me toca a mí. Pero necesito ayuda. Vénganse. Nos la pelan a nosotros cuatro. Haríamos lo que fuera por ti, hermanita. Pero ahora no podemos. ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí. Y que pongamos los generadores en marcha. Ahora que han muerto las baterías. ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Necesitamos de verdad los regalamos. Nos vendría muy bien la ayuda. Esta vez no. Nos necesitan aquí. No mames. No lo puedo creer. ¿Se quedan con brazos cruzados porque les dijo Saúl? Les valgo madres, ¿no? Panam. No es por Saúl. Es por el clan. Ya lo sabes. Oye. No podemos irnos del campamento ni de coña. Pero. 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 Saúl no dijo nada sobre el equipo. Ándale pues. Entonces necesito tu rifle. Y otras cosas mías. Lo que quieras. Y ten cuidado ahí fuera. Está pegando tirones de audio. Gracias chicos. Agarraré el equipo y me largaré. ¿Me puedo llevármelo tú? Parece que de mí no te libras. Te parece que suena como una hippie. ¿Cómo te va Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? Me voy pronto. Hablamos la próxima. Eh Panam. Hay un matasano aquí. Eh. Componente de objetos comunes. Ah. Esto es para crear armas. Manda cojones. Confirma. Pista inteligente. Eso. Me da miedo. Substancialmente inteligente. nivel 14 esta podríamos comprarla pero es que para nivel 14 me espero un nivel más y tengo el otro aumenta el último por ciento la probabilidad de aplicar efectos de estado relacionados con el daño acertar un objetivo reduce un 20% del daño recibido de él durante 10 segundos aumenta el daño en 6 me lo llevo aumenta el daño crítico con un 8 me lo llevo aumenta la probabilidad de crítico con un 3 no un segundito hace más daño hombre yo te estoy esperando es normal no, que podría venir aquí no, buenas tardes, quiero instalarme un implante pensaba en chipearme directo al grano me gusta me gusta un segundo se ha ido mi mamá y me despedía me tengo un puro clavo venga, hasta luego uy, ese rifle que guapo, ¿no? me echas una mano con esto hay un momento paso puedo cargar con esto pero no puedo cargar con varias armas ni contesta ¿dónde está la Saúl? por cierto para el de romper botellas desgraciados ¿te pasas por aquí luego? hay pa' la otra Eli lo prometo hay pa' la otra Eli el lenguaje hay veces que me me desconcierta muchísimo si, más grande más grande la caja del manetero casi ese rifle me lo quiero quedar yo no sé si estará estará bien pero me lo quiero quedar yo hasta luego, primos tiene su problema con autoridad parece que Mitch Scorpion tienen cariño paso no quiero tener más conversación con esta mujer ¿esto es la ciudad abandonada? vale, por aquí no hay nada yo me lo llevo todo lo que vea por aquí no hay nada también me lo llevo yo me lo llevo todo lo que hice me lo llevo todo lo que hice yo no puedo escoger de verdad como odio vale, por aquí no hay nada bueno, explosivos y todo el percaleste algunos lugares algunos lugares creo que puedo llegar a entrar ¿por qué no puedo entrar? ¿porque hay un muerto aquí? vale vale hay, por cierto el otro día lo estuve mirando al parecer hay como un doble salto en el juego con implantes vale, por aquí no puedo entrar es la única entrada esta vale, el único lugar donde hay algo es... bueno, ahí tampoco hay nada dudo que Rocky Ridge esté más muy esto que esto aquí no funciona nada ¿y? ¿encontraste algo? nada, cero ¿has tenido una epifanía? ¿es el muerto aquí? después del anochecer, ¿no? les tendremos una sorpresa solo necesitamos que fluya algo de energía pues no hay está todo cortado así que lo volvemos a enchufar revisemos la subestación vamos allá la subestación o para mí yo escaneo todo lo que queráis pero yo no me entero una mierda he encontrado los interruptores pero no hay corriente no te preocupes baja ya sé cómo sorprender a los culeros bien la subestación transformadora alimenta a ese cruce ¿cierto? el panel de control en la azotea le damos y todo se iluminará como un árbol de navidad ¿entendiste? júlgate de la corriente y yo de los ship buena idea vamos a conseguir electricidad yo buscaré puntos de acceso super seguro llegarán un chingo ve tú a saber cuántos hay que ser más listos y luego llegar a mi carro tranqui tengo algunas ideas intenta entretenerlos en el cruce sí, diablos perfecto en cuanto vean las luces vendrán a comprobar quién, cómo y por qué no va bien primero encendemos la terminal de control de abajo el equipo en la azotea es chatarra sin ella vamos a darle un empujoncito con la batería del carro eso servirá espérame junto a la subestación traeré el carro vale a yo a mí lo que me manden uy, a que yo peso por favor déjame coger el rifle me deja coger el rifle puta pulsar botones espérame un segundo tengo que enganchar todo esto listo ahora el cable negro bueno, ahí murió pero al menos ese cacharro nos sirvió bastante ok tenemos voltaje prende la terminal adentro y cuando el edificio tenga energía sube a la azotea entendido ¿lo puede coger el rifle? tendremos todo el cruce en una bandeja de plata volteas el fusible cuando yo te dé la señal ¿entendido? si señora buenas gran escenaria bueno ay, que gastra algo la nariz la coca el cuadro eléctrico tiene corriente cámara vamos a divertirnos con ellos en el cruce pongámonos en posición ahora esperamos hasta la noche recuerda apenas los veamos nos das energía hecho cúbreme por si acaso claro esperar hasta por eso la madrugada un tipo de pues 1,2,3,4,5,6,7 ¿dónde está ese hijo puta vosotros esperad aquí ponte chincón que empiece la fiesta que se haga la luz vale voy a cambiar al al francotirador no sé lo que están haciendo los de arriba pero me cago en su puta madre agarra el pincho del carro no tiene la que maneja busca la morra de la moica vaya grupito me han visto vale, te cubro tendremos que chingarnos a todos yo estoy cubierto y mis balas van automáticas hostia, hostia espera que momento que me ha pillado creo que era el último órale vámonos órale dice espérate un momento que ahora es cuando este es mi momento por si acaso va a estar otro muerto quítate yo manejo vale me da igual bueno si claro me da igual me viene de puta madre por fin y ahora que es un carro alucinante es la hostia no me extraña que quisieras recuperarlo dale cumplido y vámonos no sé por dónde va yo se lo busco a venganza liquidar a Nash no era parte del plan primero vamos a cerrar el trato con la calle 6 quieres asaltar la base del rafen se te ha ido la olla vale dónde está ese escondite me da y dónde está ese escondite aquí luego luego aquí luego luego gracias lo que Nash hizo podemos omitir o ver fue el primero con el que trabajé luego de dejar al usar de caldo después de venir a Night Zero pues te la tramó el hijoputa sé cómo te sientes lo entiendo vengarse no merece la pena vengarse no merece la pena pensar con la cabeza no podemos omitirlo está metido en una cueva como Alibaba y los 40 ladrones está metido en una cueva vamos a atropellarlo a puta madre que sistema de túneles tienen por aquí no esto es o sea esto es las afueras de la ciudad o sea aquí vive la chuzma por decirlo de una manera ¿no? en el mundo de Cyberpunk esperate que que me he liado vamos a cambiar esto por esto ¿qué pasa con esto? aumenta un brindio y una cadencia de disparo me interesa en 6 aumenta un 8 vamos a cambiarla por este oh mmm no aquí puedo mejorar algo ¿no? alcance alcance tiempo para apuntar mierda vale se me ha acabo la pistolita ostia 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 vamos a chingarlos sí bueno pero no no está muerto pero bueno muérete ya cuidado los cabrones vienen por el otro lado pero bueno aquí tengo botín para dar y vender este arma si la mejoramos al máximo vaya la mejor de juego lo digo yo ya está ya está vale ahora antes de hablar con esta mujer no lo pienso llevar todo lo pienso dejar sin nada uy los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez estoy fumando y jugando a la vez todo esto a saquear a saquear el saco ¿estás? ¿dónde estás? ¿dónde están estos? aquí ¿qué onda Ro? ¿pala? ¿qué me dijiste? ¿resuelve tus propios problemas? ¿limpia tu propia mierda? Nash murió una mierda menos ¿contenta? ¿y la mezcla de los calles 6? Nash no podrá cumplir pero si me lo pides de buena manera igual y te ayudo ¿ayudarme? yo cubre mi parte por adelantado nena pero me has tocado la fibra ya estaba preguntándome si te habías olvidado de los negocios mientras buscabas tu absurda venganza mierda ¿qué? ¿te sientes mejor? igual y un poco vámonos de aquí un segundo que viva cabrona Rogue es una cabrona redomada y resentida creo que se le ha ido la pinza ¿y antes era dulce y materna? eso nunca pero ella también sabe lo que es que te den palos creo que necesita que alguien le baje los humos vale antes de nada 175 había una que era como moradita ¿no? 140 mantenidora ligera fusil de precisión tecnológico no me interesas necesito nivel 15 estoy a punto de subir el nivel al nivel 14 el resto de armas podría no sé si venderlas o usarlas ¿cómo me voy con esto? por favor es feísimo 53 puta madre 17 17 con 2 17 con 2 27 con 8 vale el resto de armas las voy a vender porque no tengo pasta casi la misión principal me acabo la puta lo que está durando ahí están déjame hablar a mí ¿va a ser chungo? no bueno creo que no bueno ese hermano es mío si yo fuera tú no perdería más tiempo llamando tienes ovarios chata y la merca ¿y esto? ¿un regalito para mí? estoy aquí para controlar se pone aún más chulo que nos espera y verás me gusta esperemos que no tengamos que liarnos a tiros entonces ¿todo bien? echa un ojo a tu cuenta en un par de minutos estará a rebosar ha sido un placer pero creo que Rogue es quien me va a pagar eres una tía legal te mereces una propina en marcha bueno ya está todo bien ¿no? espérate bueno eso lo veremos pues el inteligente el más el más malo que tengo ya me perdón ¿dónde está esto? 148 146 uh este es mejor ¿no? a ver los fusiles no los vamos a vender esto no me interesa esta la tengo esta la quiero guardar ves 229 esta me la quiero guardar los fusiles me los voy a dar me los voy a quedar esto va fuera 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 Vale Perfecto Hasta luego, chata ¿Qué es esto? Vamos a por un traguito Ah Pero bueno Estas mujeres No, no puedo Eh, eso de ahí fuera ¿Eran negocios o placer? Lo dejo a tu imaginación ¿Todo bien contigo? ¿Esos tarados volvieron por aquí? ¿Lo racen? Que va Todo tranquilo Volverán Eso seguro Por aquí hemos visto cosas peores ¿Qué te pongo? Prosed Dos En el paquete para los calles seis ¿Qué había? ¿No viste? Aloperidol Drogas para los ciberpsicópatas del mundo ¿Las venden? Ajá Hacen chanchullos Con clínicas clandestinas Matazanos Eh Ya no voy a beber Beber por el futuro Por tu Venga va Muchacha 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 ¿Ha cascado un botellín entero? Gracias De nada Avísame si quieres algo más Vamos al tema de Anders Hellman El líder del clan Saúl ¿Cuál es su rollo? Me la voy a beber entera Me puedo poner borracho en ciberpunk Tiene pinta de que sí Tengo que consultarlo con la almohada Pensarlo bien Luego podemos hablar de los detalles Mejor rentamos cuartos aquí Y nos quedamos en la zona Saldremos a trabajar a medianoche Para que no nos vean ¿Te late? Eh Beber otra vez Cogemos una sola habitación Sí Buena idea Y si quedamos aquí más tarde ¿Pillamos uno? ¿No? Me late Noa tiene dos camas en cada cuarto Nos ahorramos un poquito Por ahí lo veo No es lo que tenía pensado ¿Sí? ¿Qué tenías pensado? Espera un momento Me alegro de haberte conocido Y pensaba que También me alegra Pudo ser un día de mierda Pero todo salió bien Gracias a ti Pero realmente En ciberparto Puedes follar todo lo que se mueve Celebrarlo ¿No? A huevo Hay que celebrar Pero bueno Estoy muerta Noa queremos un cuarto Dos camas Nada más esta noche Iré a dormir un poco Levantarte Venga Hasta luego Majo Se me está pasando Un poco el estrés Seguro me quedo dormida En cuanto me acueste Será mejor Que también descanses Eso apenas empieza A mí Ese es el plan A ajustarme O Me sale la misión aquí Túmbate Buenas noches Ala Hasta luego Maja No creo que se haya pirado ¿Verdad? O sí Ojo Se ha pirado Se ha pirado Hija de puta Arrebiento ¿Dónde estás? Entre la gorra Y la máscara No me veo una mierda Se ha pirado ¿Te he hecho una mano? ¿Te ayudo? No, no puedes Ya casi termino Los Raffen Lo dejaron retorcido Como una bolsa De serpientes ¿Dormiste bien? No me quejo ¿Has pensado algo? Para lo de Gelman, digo Pues de hecho Sí Parejo yo explicando cosas Y estarás pensando ¿Y estarás pensando cómo le vamos a hacer? ¿La ametralladora? Será útil para otra cosa Este calibre apenas apoyaría el blindaje de un peso pesado así Hay otras maneras Mira Las pinzas son la solución Una central de ondas satelitales ¿Eh? ¿Eh? Una central Espera ¿Un PEM? Bingo ¿Pero cómo? No podemos sacarnos un pulso tan tocho de la manga ¿Cuánto quieres apostar? Manejamos hasta el acumulador Nos metemos y anulamos los controles Y los limitadores de potencia Soltamos el turbopulso electromagnético En cuanto el UVA esté al alcance Esto debería calcinar su sistema Dirección Sistemas de navegación Pero si tenéis cosas electrónicas vosotros Nos afecta también No tendrían chance ni en el infierno Cojonudo En marcha Chido Entra Hace frío O si queréis Nos calentamos Ay Espérate un momento A ver si me han hablado ¿WhatsApp o algo? ¿De quién es la central? ¿Gobierno o corpo? ¿Crees que hay diferencia? ¿Quién crees que mueve los hilos del gobierno? Era solo por saber en qué charco nos estamos metiendo UVA Echa un ojo Está fácil Todo lo que ves es de una corporación Eh... Yo quiero saltar el... Vamos a cambiar totalmente de tema Lo más raro que has transportado Dime ¿Estamos jugando a las preguntitas o qué? Venga, responde El vice director de finanzas de Cáucas Eso es ser chofer, no contrabandista Iba en la cajuela Murió Muerto Es una larga historia Igual y te la cuento un día Y te mola joder a las corpos, eh No sé por qué dices eso No me sale la opción de saltar viaje O no la he visto Eso es normal, perdón ¿Estás en la cuerda floja o ve? Te flipa putearlos a todos Pues entonces me imagino que es bueno que esté de tu lado, ¿no? Eh, kilicua Vale, ¿ya puedo saltarlo? No puedo saltar el viaje Ya casi llegamos a la presa Ah, vale Vamos aquí tantito Bueno Aquí en mitad de la... Chico Acabo de atravesar un correo Vamos a calibrate con la torreta Quiero que tú también puedas usar la ametralladora Nuestras posibilidades mejorarían Conecta aquí ¿Cómo me conecto? ¿Enlace personal? Pues, ¿cómo crees? Nada más aguas con el enchufe A veces hay que menearlo un poquito Conectado Aguanta El diagnóstico primero Mierda No deja de darme error Qué raro Déjale, meto mano Y ahora, Panam Aquí está Johnny En mitad de la puta nada Bien hecho, V Oye, se me hace que el implante tiene un virus El de tu cogote Solo es malware Yo no me preocuparía La presencia es segura No es un virus Solo es un... Malware Te acabas acostumbrando Que te follen ¿Afectará la calibración? Ya veremos Bueno, ¿qué? ¿Está bien? Ni modo, pues vamos Ah, pues... Vale ¿Ves el montón de basura? Dispárale una ráfaga corta Yo me encargo de la calibraza Chido El que sigue De un tiro Bien Solo una más Una ráfaga más larga Chido Ya está, creo Bueno, ni tan mal, ¿no? No está mal Yo que sí Con blancos en movimiento ¿Dónde está esa central? ¿Dónde está bien la actualización de software? La calibración va bien Pero tu soft debería actualizarse Scáner Controladores Todo hace de dos generaciones mínimo Hay mejor tech de oferta En el mercadillo de Kabuki ¿Puedo echarte una mano con eso? Claro Pero lo que importa Es que funcione ahorita Bueno, ¿y esa central? Ya verás ahorita Pero bueno Desde ahí tendremos buena vista Me aseguraré de que el área está despejada Sabotear la central de una corpo Asaltar el transporte de una corpo Secuestrar a un corpo ¿Se te ha rayado el disco con lo de corpo, abuelo? ¿Sabes qué? ¿Empiezas a recordarme a mí? Hace 50 años ¿Qué hijoputa? Excepto por el carisma Y el pedazo de rabo No va de corpo Va de supervivencia Igual sí que nos parecemos ¿Ese es el convoy? Todo despejado La zona está limpia No veo patrullas Esa cosa enorme es el acumulador ¿Y ves las antenas? Cada una recoge las microondas de energía de los satélites en órbita Eso se convierte en electricidad Marte, entonces provocamos una reacción en cadena Esta central alimenta toda la ciudad Hay muchas antenas por toda la interestatal Si provocamos una reacción en cadena en el acumulador Luego cada antena emitirá una enorme ráfaga de PEM Y nuestro pajarito irá directo a la telaraña Solo hay que lanzar el pulso en el momento justo A por ellos Sobrecarga los sistemas cuando lleguemos a la estación Voy a poner una derivación para el detonador Brota favorito Me cargaré los transformadores El lago será más rápido Sí, sí Estamos por los transformadores Podemos liarla en los voltajes relativos Así lo demás iría más rápido No es mala idea Nada más que... Sí, sí, ya lo sé, los convertidores Pero no serán problema Lo subo al máximo y listo Creo que pensamos igual Bueno ¿Y ahora qué? A esperar Hay que cuadrar la llegada con el plan de vuelo del UVA Recibido ¿Cómo sigue este hombre ahí? ¿Sin ayuda? No ¿Por qué preguntas? Porque has montado un plan de puta hostia Rob tenía razón Esto se te da de coña No vamos a mencionar a Rob porque es una forra Cojonudo Gracias ¿Cómo haces las cosas? Ahí está el truco El mío es la triple A ¿La qué? Análisis Armado Acción Cualquier tarea tiene tres fases Primero Analizas lo que tienes y a qué te enfrentas El problema pues Luego planeas pensando en esas variables Llevas lo que tienes Agarras lo que necesitas Armas Las cosas La gente Y luego A la acción Fácil Yo lo estamparía En una camiseta Triple A No necesitas más para llevar una buena vida Eso y una chela bien fría de vez en cuando ¿Y si algo se va a la mierda? Pues más te vale que te pongas a improvisar ¿Neta pensaste que te iba a dar el secreto del éxito nada más porque sí? Si te digo la verdad Empezaba a creer que sí A veces te pasa, sube Omitir Bien Ya casi llegamos Última vez Entramos Chingamos el sistema Y nos largamos de ahí Agárrate bien Igual y se pone turbulento Disculpa Que escribe hablando O paso Vale ya Prepárate Vale Estoy listo Drones Son míos Rápido Antes de que los den Ya estuvo ¿Ya está? Ajá Hay que ponernos a filas Uy, uy, uy Qué cosa más rara has hecho ahí compañera Busca los controles Voy a conectar el detonador Apúrate Udé ¿Qué busca los controles? Ah, ah, mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia puta! Creo que nos hemos pasado Panam Claro, el ¿Por qué no me desaparece El mechero de ahí? Cabo en la puta ¿Dónde está Mochila? Mechero, 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 mechero Ya no hay objeto Pero por favor Desaparece V Vete cagando leches de aquí Antes de que le pase algo al chico Gracias, hombre Iba a montar un picnic Y a tumbarme a la bartola Para coger De verdad Ten cuidado El próximo Johnny Johnny Hostia puta ¿Qué pasa? Vale Estoy bien Estoy bien Estoy bien Vale Sal de aquí echando hostias Quizás no sea el trabajo más limpio Pero igual salió bien ¿Y el detonador? ¿Funciona? Sí, funciona Ni siquiera veo que la fuerza de la señal disminuya Hay que alejarse lo más posible O el pulso nos reventará a nosotros también Ese risco Nos vamos a poner ahí Ahí vamos a tener una buena vista de las antenas Y luego a esperar Davoten Pero Lo dicho O sea Estáis hechos de O sea Tenéis cosas Cosas metálicas O sea Metálicas de hoyos electrónicas No va a afectar Nomás espera mi señal Y sueltas el pinche pulso No sabrán ni por dónde les cayó Y por cierto ¿Qué? Estamos a punto de borrar de los cielos Un activo de Countdown Que vale millones de euro dólares ¿Cómo te sientes por eso? Necesitaba hacer cosas Una puta explosión La mejor medicina Eso es justo lo que me gusta oír Acabo de caer ¿En qué? El silencio El ruido de la ciudad Las voces de la gente Los olores Han desaparecido El viento lo potencia Ya no me acordaba del silencio La magia del campo Intuyo ¿No? ¿O qué? Digo ¿Los coyotes? No se puede ignorar eso Pensaba que era el ambientador De tu zorn Jódete Mejor concéntrate en el pájaro Abre bien los ojos Tengo rasquilla Tío que se me ha quedado bogeado El puto mechero ahí Voy a No voy a pulsar el botón A ver si se reinicia la misión Más que nada porque No quiero Me tocan los cojones Viene de pacífica Ya estuvo ¿Listos? Un segundito más Uno más Ahora Carajo Ve Despierta Mierda ¿Qué pasa aquí? En el blanco Ah pues Le daba a ella Hola guapo Hola Corel ¿Cómo estás? Hola Corel ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Ya está Saluda Pero bueno Pues es falso Me ha salido Mira El O sea no sé si lo verás La parte de La parte derecha del vídeo ¿Vale? Está el Que tengo un mechero ¿Vale? Se me ha quedado bloqueado Y no se va Llevo así Diez minutos No puedo quitarlo No se va si no Guarda partida Y vale Y cargar partida Ya pero es que no puedo cargar partida Si no se va toda la mismísima mierda Me tendré que esperar a ver Termina el vídeo Claro No lo he visto No lo he visto Y su cambio Sí Un UVA Sin marcar Perdiendo altitud Mitch Scorpion ¿Qué chingados se están haciendo? Acabando En los generadores Seguidlo Yo voy de camino en nada Mitch Scorpion Habla Panam No se acerquen al UVA Repito No vayan hacia el UVA Te entretengas O empezaré la fiesta Sin vosotros Es cantao Espérenme O más bien A la chingada de aquí Seguramente quieren ayudar A los sobrevivientes No saben que son corpos No me oyen El pulso hace indiferencia Mierda Tengo a 13 en el radar Drones Sí Prepárate Vamos a ver a Candela Pues nos la van a pelar Aquí llegar con Mitch y Scorpion No estoy disparando Nada Pero bueno Yo lo arreglo Le está apuñalando ¿Te está gustando más? Estoy flipando con un Pero bueno Es un juegarro Hay veces que Digo yo Hay veces que falla un huevo O sea Hay veces que dices Hay veces que dices tú He pagado 60 pavos 40 O sea Los que hayamos pagado Creo que fueron 40 No me jodas No sé si le tengo que disparar Yo disparo Ahí Tras la colina Bien Ya tenemos una preocupación menos Mierda Panam ¿Estás bien? No, Prone Que repose ¿Puedes apañarte? Sí, a huevo Voy a vivir No te preocupes Eh, tío ¿Dónde estás? Hola Perfecto ¿Escorpión? ¿Qué van a ir viendo por un canal abierto? Por si la primera vez no te detectaron No te puedo creer Aquí hay algo que está mal ¿Oíste los disparos? Ve Se me hace que ya les pasó algo Vamos a ver Me estoy flipando Es un juego Ah, perdón Pensaba que había vuelto a escribir lo mismo Y en plan ¿Qué hace? Eh Creo que está caducado A la chingada ¿Qué te ha puesto, compañera? No llevaban nada en la mano ¿V? Conecta el tron Vamos a escanear la zona Tenemos que agarrar rumbo En marcha ¿Tienes visual? Y sin cable ahora Me llaman por teléfono ¿Te gusta Panam? Si puedo, me la apoyo No puedo No sé, lo sé Conectado Tengo el control No es lo más ese que has visto en tu puta vida A ver, ahí ¿Cómo se llama la otra? Yo he tenido un sexo increíble con Panam Pero bueno, corre La otra es Judy Judy Esa, la... Ya lo diré La de... La de los hologramas Esa, la historia de las cámaras Si eres tío Es bollera Ah Bueno Putas ratas corporativas Mitch Está vivo Los tienen Prepararon el lanzamisiles Nos destrozarán si nos acercamos Podemos destrozarlo Puede ser Pero hay que llegar allí primero Cinco cans patrullando No, no Lo siento Es el escorpión De tu clan Al de caldo Sí Están Eh... Tienes que conectar Esperate que me... Has hablado mucho Con Panam puedes Tienes que contestar siempre a los mensajes Y darle la razón siempre, siempre, siempre Y decirle que sí a todo Y chaval Ya verás que guapo Te tillas de chocolate Pero bueno Cori, por favor Ay Quédate con el coche Estás herida No se las ayuda ahí fuera No, no tan rápido Voy a ir contigo Esa es mi gente Está muriendo, prima Que si la palma no me la puedo girar El lanzamisiles es mío Yo... Bien Pero tengo el rifle de Michi Voy a cubrirte desde aquí Buena idea Venga, vale En marcha Hasta luego, amigo Vamos a chingarlos ¿Eso qué coño es? Eso parece sacado de Horizon Zero Dawn Vale, un momento Vamos a ponernos... Pero por el amor de Dios Marcarlo, coño El sujeto se llega a cooperar ¿Pero qué cooperar? Si no me vais a dar ni la acción ¿Quién es a Skippy? ¿José, me has elegido cabeza O piernas para que dispare? Cabeza ¿Qué coño voy a elegir si no? No sé qué acabo de coger Creo que acabo de pillar un lanzapapete I'm sorry for you ¿Por qué? Cuando matas a 50, tíos con Skippy Cambia de un modo al otro ¿Cómo? No te entiendo ¿Esto qué coño es? 148 146 ¿Es un fragotirador? De potencia 152 Me voy a quedar Cuando matas a 50 Skippy te dirá algo En plan de por si quiero volver a cambiarla O algo Y se bloqueará en modo disparo a piernas No hay forma de evitarlo Si es elegido que dispara a la cabeza No te Pero bueno O sea que me la han liado Pero bueno ¿Por qué no te puedes? Te la han liado hacerlo bien es súper complicado tienes que elegir dispara piernas matar 50 se cambia cabeza entonces te pide que lleves que le lleves con sueños y 10 20 de inteligencia le engañas y se queda contigo y si no tienes que decirle que vale pero nunca nunca llevarle pero bueno o sea que tengo también pero hija de puta de skittin me va a liar yo tengo cinco de inteligencia ahí va habrá que hacer que se quede skittin y dejas la misión abierta pero bueno he cogido algo legendario creo no sé lo que era de legendario pero no así tú ya la has jodido componentes creo no lo sé yo sé que me ha llevado esto qué es coño que no creo que lo que quiero es deshacerme de esta y esta me la voy a quedar ya atrás atrás tirad las armas o me lo cargo repito soltad las armas ya tranquilitos aún podemos salir todos de esta vienen refuerzos no jodas la última oportunidad no tienes por qué morir o matando por qué iba a creerte panam cállate disparale echa un vistazo no te quedan opciones me cago en la puta disparale ya mierda panam me cago en mi mierda ¿estás bien? solo unos arañazos me ha jodido la marrana con el otro de momento lo más chulo que he visto de tontería de Skippy la moto de Akira y el Bugatti de Batman por cierto hola Ángel que no te contesté espérate espérate ¿puedo tener la moto de Akira? perdí a todos ¿todos? ¿Scorpion? ¿él está aquí? que la venden Mitch Mitch ¿él está está a salvo ¿verdad? van a lo siento mirad tus mensajes no llegué a nada a lo mejor ya la tienes no no ¿estás seguro? no él ahora la miraremos siento lo de Scorpion no hacía falta que mataras al piloto Scorpion y el resto vamos a siento que no llegáramos antes eran buena gente cojonuda no tenían que morir aquí debí detenerlo lo intenté un curro ruga vale 22.000 que agudo pinche necio ya que estáis aquí me imagino que ibais a por el VA la cuestión es por qué necesito al tío que iba en este pájaro ¿sabes algo? ¿viste algo? se lo llevaron con ellos en nuestros coches ¿a dónde? al oeste una unidad pequeña el séquito de tu pasajero intentarán llamar a su base ¿así que vosotros provocasteis el PEM? sí intentamos avisaros pero no pudimos conectar si se llevaron sus carros podemos seguirles la pista tengo que hacer con helma me ayudas voy a ir tras ellos te quedas con Mitch voy tras ellos quédate con Mitch me apañaré voy contigo prometí que iba a ayudar si está hecha mierda ya tengo el dinero de una 3070 lo que no hay son 3070 he estado mirando y puedes conseguir alguno algunas 700 pavos estamos locos ah estáis hablando de estáis hablando de la 3070 ¿no? de la gráfica nada más ah vale vamos a dejar mi carro aquí por si acaso cuidado con el fierro le gusta atascarse iremos en moto buena idea canta o ha perdido contacto con su VA así que estarán buscando aún no he comido tengo hambre calla mujer voy a guardar partida confirmar 2 y 23 2 y 23 ah vale de juego no me burlo el paculito tiene la pana pero bueno por ahí por favor me pierde la madre que te parió bueno pues llevamos ya 2 horas y 20 directa así que lo vamos a dejar por aquí cruz virtual por ahí tienes un problema serio tienes un problema serio el momento que empiecen a existir los hologramas virtuales tú ya vamos te gastan los 700 pavos que costan por encima de todo anime bueno va vamos a dejarlo por aquí así que como digo siempre chao lo que sea vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí